Neb y Rajobos, Incesión. Confiésale, dile que en tu cama está mi nombre, y de una vez revelate, dile que las ganas no se esconden, no, tu cuerpo pide más. Tú tan bonita, 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 tú tan bonita. Y él no te da Cómo te mueve Y él no te da Loca, loquita Y él no te da Sexy girl Y él no te da Tres de la mañana Te sientes sola Duermes con él pero siempre te abandona Quieres calmar el fuego que te acalora Quieres que amanezca pero no pasan las horas Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Diez días y yo no he vuelto a tu casa Y aunque me fui sientes que mi olor te abraza Pienso en ti, piensa en mí Yo sé bien cómo hacerte feliz Mami, vamos a hacerlo fácil Deja que te coma enterita Que solo quiero ser tu amante Tú tan bonita Que no te da Que no te da Que no te da Que no te da Tú tan bonita, que no te da Tú tan bonita, que no te da Cómo te mueve, que no te da Loca, loquita, que no te da El psiquial, que no te da